Una hermosa canción de Arnulfo Briceño, Amo Todo lo amo yo, si estás conmigo La mañana y su sol, el campo, el trigo El cantar de las aves y arroyuelos Las flores del jardín, el aire, el cielo Porque al tenerte a ti, todo lo tengo Cada día nace en mí, un mundo nuevo Y amo el llanto y la risa de la gente Todo contigo amor, es diferente Amo esos labios con que me bendices Tu cuerpo que me da calor y abrigo Amo tu risa frágil, amo tu cabello al viento Y aun las penas pequeñas que me dan si no te veo Tan solo unos minutos que para mí son eternos Amo esos labios con que me bendices Tu cuerpo que me da calor y abrigo Amo tu risa frágil, amo tu cabello al viento Y aun las penas pequeñas que me dan si no te veo Tan solo unos minutos que para mí son eternos Todo lo amo yo, si estás conmigo Amo tu risa frágil, amo tu cabello al viento